Con el objetivo de apoyar a los pacientes más necesitados, la Fundación Hospitales Civiles y la distribuidora de Yakult Guadalajara arrancan por cuarto año consecutivo la campaña Sumemos esfuerzos para quien lo necesita. Esta consiste en que la particular dona un centavo por cada producto vendido. Una tarea muy buena que hace de responsabilidad social Yakult, porque además de que sumamos recursos para atender a pacientes de escasos recursos económicos que llegan aquí al hospital, pues también sumamos salud. La campaña que se mantiene durante marzo y abril, en sus primeras tres ediciones sumó más de 685 mil pesos que se vieron reflejados en insumos, sillas de ruedas y apoyos para los enfermos de bajos recursos. ¡Gracias!